Buenas tardes. Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo córum de 29 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Adacelia González Durán, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada vicepresidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social y de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativo a la iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Chiapas. 5. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de Ley de Bibliotecas para el Estado de Chiapas. 6. Lectura del oficio signado por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, secretaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por medio del cual remite minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. 7. Honorable Asamblea. Esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. 8. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. La legisladora, si los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 9. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. 9. Honorable Asamblea. 10. Honorable Asamblea, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 11 de mayo del 2017. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 10. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Salubridad y Asistencia presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Salubridad y Asistencia de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 11 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes del mayo del 2017. Atentamente por la Comisión de Salubridad y Asistencia del Honorable Congreso del Estado, diputada Viridiana Figueroa García, presidenta, diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinoza, vicepresidenta, diputada Judito Resvera, vocal, diputada Dacelia González Durán, vocal, y diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosalinda hasta por cinco minutos para argumentar en contra el dictamen que se discute. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Únicamente en el artículo 132, el cual ya nos fue pasado a todos los diputados, en cuanto a la distancia que se refiere, y le doy lectura, para determinar la ubicación de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, la Secretaría tomará en cuenta la distancia de 150 metros establecida como mínima, con centros educativos, de recreo, culturales, religiosos y otros similares. En esta parte, considero que es una distancia muy corta en un establecimiento de bebidas alcohólicas a un centro escolar o a un centro educativo, por lo cual es el único artículo en el que yo estaría dirigiéndolo, la participación en contra del artículo 132. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada. ¿En qué sentido, diputada? Se le concede la palabra. Gracias, diputada vicepresidenta. Muy buenas tardes, compañeros. En relación a la participación de nuestra compañera diputada Rosalinda Orozco Villatoro, quiero externar lo siguiente, que precisamente el artículo 132 establece la distancia o los metrajes en donde debe estar establecido un centro o una empresa que vende bebidas alcohólicas, de los centros educativos, culturales, religiosos y otros similares. Quiero decirles que actualmente la Secretaría de Salud extiende estas licencias de bebidas alcohólicas con este metraje. Anteriormente la ley de salud tenía un error que en la anterior legislatura se pasó desapercibida y se establecían que eran más de 1.500 metros de distancia, lo cual es algo meramente ilógico porque es imposible. No hay municipios muy pequeños de nuestro Estado que se establece esa medida, pues significaría que no se podría tener ventas de ningún tipo de bebidas. Y por eso se hizo esta corrección, diputada Rosalinda y compañeros diputados, se hizo esta corrección para establecer la medida correcta que es bajo la cual la Secretaría de Salud se rige para expedir las licencias de bebidas alcohólicas, que es la acordada por la Secretaría de Salud y que fue acordada así por otras legislaturas y que actualmente únicamente nosotros estamos retomando y confirmando este metraje que viene bien, sí a establecer claramente la medida. Pero al igual quiero comentar y aprovecho para comentar que esta iniciativa, estas reformas que se presentan el día de hoy, pues es para evitar precisamente la proliferación de expendios de bebidas alcohólicas como cantinas, bares y se establecen ciertas especificaciones para aquellos negocios que podrán sacar una licencia de permiso de alcoholes, pero que permite que haya menos alcoholismo en nuestro estado. Es con la intención de poder reducir este índice de alcoholismo en el estado de Chiapas y esa es la aclaración, diputada Rosalinda, es únicamente una corrección que se está realizando porque actualmente esas son las medidas que se establecen en la Secretaría de Salud y es únicamente corregir un error que lamentablemente existía y que tenemos que aclararlo. Muchísimas gracias. Gracias. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 la Secretaría Silvia Lilian Garcés Quirós. se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Gracias. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por mayoría, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presenta dictamen escrito relativo a la Iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. Gracias. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 32 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo. Es de aprobarse en lo particular la Iniciativa de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Desarrollo Social y de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a los ocho días del mes de mayo de 2017. Atentamente, por la Comisión de Desarrollo Social y de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Honorable Congreso del Estado, diputado Límbano Domínguez Román, presidente, diputada Judit Torres Vera, vicepresidenta, diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, secretaria, diputada Dulce María Rodríguez Obando, vocal, diputada Isabel Villers Aispuro, vocal, diputada Magdalena González Esteban, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. en cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. y no se ensuite asegurando de que las diputadas en contra o a favor del mismo, será que el proceso de transferencia de comunicación se colocó en contra lo general y el número donde blogs se le corresponde al artículo 303 del Reglamento Interior de este proyecto, en el caso de que los gobiernos imputados en contra ellas, se le corresponde a la forma de la posibilidad de que la norma del El Perseco, se le corresponde a la demanda de la Pearl oke. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Dacelia González Durán se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular. Sirvanse a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Dacelia González Durán. No se inscribió ningún legislador, diputado o vicepresidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de ley de fomento para la lectura y el libro del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada vicepresidenta. Honorable asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ley de fomento para la lectura y el libro del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de fomento para la lectura y el libro del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo, es de aprobarse en lo particular la iniciativa de ley de fomento para la lectura y el libro del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los doce días del mes de mayo del dos mil diecisiete. Atentamente por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, diputada Judito Resvera, presidenta, diputado Santiago López Hernández, vicepresidente, diputada Cecilia López Sánchez, secretaria, diputada Isabel Villersa Ispuro, vocal, diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto, vocal, diputada Dulce María Rodríguez Obando, vocal, y diputada Viridiana Figueroa García, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo ciento cuatro, fracción cuarta, inciso B del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo ciento treinta y tres del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular. Si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular, sirvanse inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós. No se inscribió ningún legislador, diputada vicepresidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal, en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós, se sirve a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad en lo particular, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, la Comisión de Educación y Cultura presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de ley de bibliotecas para el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada vicepresidenta. Honorable asamblea, a la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ley de bibliotecas para el Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción tercera de la ley orgánica del Congreso del Estado y 80 del reglamento interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley de bibliotecas para el Estado de Chiapas. Resolutivo segundo, es de aprobarse en lo particular la iniciativa de ley de bibliotecas para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, por la Comisión de Educación y Cultura de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Judit Torres Vera, presidenta, diputado Santiago López Hernández, vicepresidente, diputada Cecilia López Sánchez, secretaria, diputada Isabel Villersa Ispuro Vocal, diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto Vocal, diputada Dulce María Rodríguez Sobando Vocal, diputada Viridiana Figueroa García Vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 104, fracción cuarta, inciso B del reglamento interior de este Poder Legislativo, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. Gracias. Gracias. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado por unanimidad en lo general. Honorable Asamblea, va a discutirse el dictamen en lo particular si alguna o alguno de los legisladores se reservó algún artículo para debatirlo en contra o a favor en lo particular. Sírvanse a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Adacelia González Durán. No se inscribió ningún legislador, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de no haberse reservado ningún artículo en lo particular, en cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal en lo particular el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de un minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico solicito a la diputada secretaria Adacelia González Durán se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto no falta ningún legislador por emitir su voto diputada vicepresidenta aprobado por unanimidad en lo particular córranse los trámites legislativos correspondientes honorable asamblea recibimos oficio signado por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos secretaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por medio del cual remite minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura al documento de cuenta con gusto diputada vicepresidenta secretarios del honorable Congreso del Estado de Chiapas en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares para los efectos del artículo 135 constitucional remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión Ciudad de México a 28 de abril del 2017 diputada Ana Guadalupe Perea Santos secretaria está leído el documento diputada vicepresidenta gracias diputada secretaria turnese a las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y comisión especial de enlace legislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las cámaras de senadores y de diputados del honorable Congreso de la Unión para su estudio y dictamen asuntos generales honorable asamblea con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Adacelia González Durán a partir de este momento ¡Gracias! 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 Se ha inscrito para asuntos generales la diputada María Concepción Rodríguez Pérez del PRD tema exigiendo justicia señoras y señores legisladores con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de cinco minutos sin permiso expreso de esta presidencia tiene el uso de la palabra la diputada Concepción Rodríguez Pérez con el tema exigiendo justicia Buenas tardes diputadas diputados amigos amigas medios de comunicación público en general hoy una vez más me encuentro en esta tribuna frente a ustedes para hacer un pronunciamiento de denuncia de protesta ya me conocen como lo suelo hacer pero esta vez compañeros y compañeras es una de exigencia de dolor y de desgarramiento porque no saben como ustedes saben el pasado 4 de mayo mi esposo Luis Hernández Cruz fue cobardemente asesinado de origen tojolabal de familia muy humilde originario del ejido Veracruz municipio de las Margaritas fue el primero de nueve hijos hermanos pero tenía seis años cuando tenía seis años estudió el primer grado de primaria en su comunidad para el segundo ya sabía leer y escribir no pudo continuar sus estudios porque tuvo que regresar a trabajar a la milpa y luego a las fincas a pesar de ello vehemente el deseo de aprender hizo que a los 13 años saliera de su casa sin consentimiento de sus padres para prepararse como maestro de educación primaria en Sinacantán la miseria la pobreza la marginación el hambre que enfrentaban las comunidades lo hizo decidirse a dejar la plaza de maestro bilingüe y empezar a prepararse para luchar por los derechos de los hermanos indígenas sobre todo en lo referente de la lucha agraria en 1986 fue a Cuba y después a Nicaragua para preparar su formación ideológica y política fue dirigente campesino durante su vida fue luchador social siempre militante de izquierda defensor de las causas y necesidades más sentidas de los indígenas y campesinos representando a la ciudad ocupó el cargo de secretario general de la región fronteriza y selva Luis fue diputado local por el distrito 20 de las margaritas y diputado federal por el distrito 3 con cabecera Ococingo ambas diputaciones lo obtuvo por mayoría de votos postulando por el partido de la revolución democrática al momento de su muerte ocupaba el cargo de secretario general de la ciudad regional y miembro del comité estatal el pasado jueves 4 de mayo de 2017 se perdió un gran líder luchador social quien siempre se distinguió por su incansable labor política y social con más de 30 años de trayectoria al frente de la organización central independiente de obreros y campesinos el brutal y cobarde asesinato de mi esposo y compañero de lucha Luis Hernández Cruz no sólo representa un ataque al pueblo indígena o a las organizaciones sociales es un golpe certero a todo Chiapas y al país entero en medio de la gran extensión existente el dolor generalizado ante esos terribles hechos es necesario que el movimiento social continúe que nos organizemos que forjemos verdaderos y acuerdos de unidad estos hechos no pueden seguir pasando en Chiapas ni en el país lo sucedido es vergonzoso líderes sociales políticos son muertos o encarcelados por frenar la lucha social Luis Hernández Cruz quien luchó por los desposeídos hablando de frente en forma clara coherente con sus ideales defendiendo los derechos de los indígenas campesinos y trabajadores hoy más que nunca seguiremos en la lucha no nos van a amementar desde esta tribuna al gobierno del estado al gobierno federal exijo esclarecimiento inmediato del crimen de Luis Hernández que se castigue a los autores intelectuales a los materiales trátes a quien se trate llámese quien se como se llame en donde esté este crimen como muchos no puede quedar impune honremos la memoria de Luis confirmando la lucha en favor de los desposeídos y no descansan no descansaremos hasta que se haga justicia total no más impunidad en chiapas no más asesinato de líderes sociales justicia para Luis Hernández justicia para las comunidades indígenas es cuanto con fundamento del artículo 20 fracción tercera del reglamento interior de este propio congreso del estado se le solicita al público asistente guardar orden y silencio gracias un abrazo compañera diputada se instruye a la secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima sexta legislatura con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio congreso solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós se sirva anunciar a la honorable asamblea el orden del día de la próxima sesión con gusto diputada vicepresidenta los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes uno lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior dos todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión diputada vicepresidenta gracias diputada secretaria no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día jueves 18 de mayo del 2017 a las 13 horas buenas tardes y buen provecho a las 13 las 13 las 13 las 13 Gracias por ver el video.